¿Y esto? ¿De dónde salió? ¡Wow! ¿Cómo es esto posible? Es grandioso. Tengo que contárselo a mi papá y a mi hermano. Veo que el objeto cayó en buenas manos. ¿Es suya? Disculpe por tomarla. Venga, si la devuelvo. No, no, tranquila. No te preocupes, puedes conservarla. ¿De verdad? Muchísimas gracias. Pero, tienes que seguir las instrucciones al pie de la letra. Ven, chiquita. Acércate. Tómalo. Prevenido los colores Y si te regalé la ropa del minuto. Panalas Perla Todo el maleño Se sujeta el hooge Solo Sony Mira hijito, la tierra no ha producido nada Y la semilla ha germinado Y lo poco que ha nacido se está secando Pero esto es tu culpa papá Si tan solo no te hubieras dedicado a esto No estuviéramos padeciendo necesidades Estoy cansado de esta vida de campesino Papá, hermano Miren lo que encontré ¿Qué es eso? Explícanos ¿Me puedes explicar qué significa esto Adriana? Te mandamos a conseguir comida Esta porquería no nos va a dar de comer Hermano, tranquilo, también traje comida Miren Basta Nelson, basta Explícanos hijita ¿De qué se trata esto? No entendemos Ustedes mismos tienen que verlo con sus propios ojos Papá, dame tus semillas Toma mija Toma Esperen Esperen Ya verá lo que va a pasar Solo esperen Esto es un milagro Nunca he visto esto Vaya Así que conseguiste algo bueno Ya no es necesario trabajar Esto nos va a sacar de la pobreza No te adelantes, Nelson Esta ollita viene con sus instrucciones Y hay que obedecerlas Solo se puede usar esta olla mágica tres veces No la debe usar un corazón ambicioso La codicia será quien condene a la persona que lo usa O sea que no podemos utilizar dinero, multiplicarlo ahí Nada por el estilo No papito Si no recibirá un gran castigo Esos solo son ridiculeces Dame eso No Hay que seguir las instrucciones Además solo se puede utilizar tres veces Y ya la utilizamos dos La primera vez fue cuando hallé la olla Y cayó una naranja Y ahora con las semillas Solo tenemos una vez más Si hijo Tenemos que conservarla Guardarla muy bien Esto nos puede ayudar para salir de alguna emergencia Y además Yo no quiero que les pase nada a ustedes Son lo único que yo tengo No lo puedo creer Bueno Entonces hagan todo lo que ustedes quieran Más tarde Miren hijita Esto es de lo que me dieron De lo poco de la cosecha ¿Tan poquito? Sí, pero El centavito hay que seguir sumando Voy a guardar donde siempre lo hago Al día siguiente Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puede ser? ¿Dónde está? ¿Dónde? Quiero saber dónde la pusiste. Hola papá, vengo a ayudarlos. ¡Qué buen hijito! Gracias, así terminaremos más rápido el trabajito. Gracias hermanito. Mira, aquí tengo una pala. ¿Me puedes ayudar aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Nelson. 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 ¿Dónde estás? Nelson. Nelson. Yo no voy a perder esta oportunidad de hacerme rico. yo debí haber nacido en cuna de oro. Yo debí haber nacido en cuna de oro y no voy a perder esto porque ustedes son un par de ingenuos. Se nos fue. No llores papi, no llores. Se fue Nelson. Por fin podré tener dinero en mis bolsillos. Yo sé que tú me vas a multiplicar todo. No sé qué me pasa. Creo que es la emoción. ¿De verdad piensas hacer eso? ¿Vas a dejar a un lado a tu familia por tu ambición? Ese dinero que tienes en tus manos te lo robaste a tu padre. ¿Pero sabes para qué ha estado ahorrando a tu padre todo este tiempo? Para completar el dinero para tu tratamiento de tu enfermedad. ¿Qué? ¿Enfermo? Sí. Si ustedes han tenido escasez en su casa, es porque tu padre ahorrado inalcanzablemente para eso. ¿Qué le pasa a mi hijo, doctor? Señor, lamento decirle que su hijo está muy delicado de salud y debe someterse de suma urgencia a un tratamiento, que para decirle la verdad es muy costoso. No me digas eso, doctor. Realmente yo no tengo dinero. Pero voy a hacer todo lo posible para producir mis tierras y sacar ese dinerito. Gracias, doctor. Eso está bien. Perfecto. Tenga fe. No lo puedo creer. Mi padre nunca me dijo nada. Tu padre se ha sacrificado mucho por ti. Incluso intentó romper la segunda regla del pergamino. Quiso romper la olla mágica para multiplicar el dinero y poder completar para tu tratamiento. ¿Si ves todos estos árboles en el bosque? Son personas condenadas por su ambición, que se convirtieron en árboles. Pero si tú cambias de opinión, puedes romper la cadena de este hechizo. Yo no quiero nada. Yo no quiero nada de esto. Si tu arrepentimiento es sincero, no serás condenado. Serás salvado. ¿Por qué? No puedes. ¡Hijo! ¡Papá! ¡Hijo! Papá, lo siento mucho. De verdad, perdóname. La avaricia y la ambición me cegaron completamente. Ya me enteré que tengo una enfermedad grave. Y también sé todo lo que hiciste por mí. Perdóname, hijo. Realmente no te dije la verdad para que no sufras. Pero, nos queda poco tiempo para ayudarle ese dinero y que te hagas el tratamiento. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te estoy de acuerdo! Te lo tuvimos sitzen con... Papá, hermano Vengan, tienen que ver esto Apuren, vengan ¿Cómo es eso posible? No lo puedo creer, esto es un milagro Gracias, madre tierra Por todo lo que nos das Pero... Pero esto no se mencionaba Si la madre tierra logra descansar Gracias a tu bondad Serás recompensado Ahora sí podemos cosechar Y pagar su tratamiento Gracias, papá, por todo La ambición y la codicia Puede alejarte de tus seres queridos Recuerda que Primero está tu familia Antes que las riquezas